VIVIENDO COMO UN PAÑO VIVIENDO DE SAFORES, SIN SILLAS Y LUCIONES SIN PATRIA Y SIN AMOR ASÍ PASA LA VIDA SIN REQUEL MI TERMENTO SIN UNA VOZ DE ALIENTO PARA MI SIN SU AMOR NUNCA TUVE LA DICHA QUE OTROS TIENES DE TENER UNA MADRE MARIÑOSA QUE AFLEGADA, SERVIENTE Y AMOROSA NO CONTUENA EN LATURAL DE DOLOR PERO SI HE ASADO EN MI CAMINO DETRACCIONES, DESPRECIOS Y VAGETAS Y ES POR ESO QUE INCLINO LA CABEZA AL SENTIRSE LA VIDA EL AMARGO EN EL LUNCÓN DEL RECLOPO DEL RECLOPO mis ojos hacia el cielo, dirijo con amas, por ver quien Dios encuentro en la tierra que anhelo, un piedad que nunca te suelto, nunca podré encontrar, nunca sube la dicha que otros mienten de ser una madre cariñosa, que antegada, perviente y amorosa, no consuelo en las horas de dolor, pero si he atrado en mi camino, detracciones, desprecios y bajetas, y en su vuelo me inclino la cabeza, al sentir de la vida que nada de Dios. Gracias.